Más de un millar de bomberos seguían trabajando el lunes para controlar un gigantesco incendio forestal en Portugal. Al menos 62 personas han muerto desde el sábado, cuando fue declarado el fuego en Pedrogao Grande. Tras un fin de semana en el que se alcanzaron los 40 grados centígrados en varias regiones, las temperaturas bajaron, pero las llamas seguían propagándose. La policía judicial determinó que el incendio fue causado por una tormenta seca, tras haber hallado un árbol alcanzado por un rayo. Es el siniestro más mortífero de la historia reciente de Portugal.